La derecha española siempre dice de la izquierda que le gusta vivir en el pasado, que le gusta cambiar la historia, que le gusta ganar en el presente lo que no ganó en el ayer. Aquí en Alcobendas tenemos una avenida olímpica, que fue organizada y construida por el gobierno del PSOE. Uno de los concejales del PSOE, que fue el concejal de deporte, me recordaba hace poco que en ella estaban todas las banderas de los países que habían organizado unos Juegos Olímpicos. Entre ellos, el de la Unión Soviética, durante muchos años estuvo ahí. La derecha de Alcobendas, silinamente, ha cambiado la historia y como podemos ver, según ellos, en los Juegos Olímpicos de 1980, no lo organizó la Unión Soviética, sino Rusia. Uno va a la página del COI, quien organiza las Olimpiadas, la página internacional, y ve que Moscú en 1980, ellos siguen manteniendo, que los Juegos Olímpicos los mantuvo y los organizó la Unión Soviética. Pero no hace falta ir a la página del COI. Uno va a Wikipedia y ve que los Juegos Olímpicos los organizó la Unión Soviética. Ninguno de estos ámbitos ha cambiado la historia, pero el gobierno de la localidad sí que se ha dado prisa en quitar la bandera soviética, que debería de molestar mucho, y poner la actual de Rusia. Hay que recordar que los Juegos Olímpicos de 1980 no solo se jugaron en Moscú, no solo se disputaron en el país que hoy se llama Rusia, que entonces pertenecía a la Unión Soviética, sino también en Kiev, que hoy es un estado independiente, la capital de un estado independiente ucrania, y en Minsk, que es la capital de un país que se llama Bielorrusia Independiente, un estado independiente. La historia no dice que es la Unión Soviética quien organizó los Juegos. Según el señor Minuesa, fue a Rusia 1980 quien organizó los Juegos. ¿Quién manipula la historia? ¡Ah!